Y así es, brothers y brothersitas, uno de los alcaldes de las ciudades más, pero más importantes en Estados Unidos y uno de las ciudades más famosas en el mundo. Bueno, pues este alcalde, el que está a cargo de los ciudadanos que viven en esta ciudad, brothers, acaba de salir a decir a quiénes va a deportar ahora que empiece a hacer estas deportaciones masivas en esta ciudad para limpiar la ciudad de todos estos criminales que, la verdad, están inundando a este tipo de ciudades y nadie ha hecho nada. De hecho, el gobierno de Biden nunca hizo nada, nunca le importó, se gastaron billones de dólares y de todo esto vamos a hablar hoy aquí en La Fregadera, chavos. Así que quédense porque va a estar buenísimo y más que nada informativo porque van a saber por fin en voz del alcalde de esta ciudad tan importante a quién va a deportar y a quién no. Gracias por estar conmigo hoy aquí en La Fregadera, brothers y brothersitas. Yo soy Serralde y les pido que por favor se suscriban para seguir difundiendo este mensaje. Haganle clic a la campanita para que nunca se pierdan ningún video de La Fregadera, comenten, compartan y hagan like. Y bueno, chavos, pues así como lo veníamos diciendo en estos programas que hemos venido haciendo aquí en La Fregadera, informándoles de qué es lo que está pasando con todo este nuevo gobierno que está seleccionando el presidente, el nuevo presidente Trump, es que el mismo zar de la frontera, el encargado de inmigración en Estados Unidos, el señor Tom Holman, del Bulldog, yo le digo porque está grandote y con cara de enojado, dijo que va a empezar a hacer redadas masivas en diferentes ciudades, sacando un tipo específico de gente. Y bueno, justamente cuando salió a decir esto, el alcalde de esta ciudad, que de hecho mucha gente lo está criticando porque al principio él aceptó a muchísimos inmigrantes ilegales en esta ciudad que es Nueva York, los aceptó como si estuvieran en su casa, brothers, les dio tarjetas con 350 dólares a la semana para que compraran comida, les pagó cuartos de hoteles a familias con niños menores de 2 años, los puso en los hoteles y a otras personas también. Total, este alcalde, brothers, de verdad hizo tanto por los indocumentados que se siente ahora traicionado porque de todos los miles de indocumentados que aceptó en su ciudad, más de 60 mil tienen récords criminales y son de hecho criminales fichados en sus países y vinieron a Estados Unidos y han estado tomando ventaja de todo lo que este alcalde les dio. Digo, todos criticamos a este alcalde desde el principio porque dijimos, ¿cómo es posible que este inútil le esté regalando tanto dinero a la gente? O sea, cuando mucha gente a este país ha llegado indocumentada, no vienen a que les regalen cosas, vienen a trabajar y venimos a partirnos nuestra mandarina en gajos para poder proveer para nuestra familia y nadie nos regala nada, brothers. ¿Cómo es posible que un inútil como este güey, el mayor Eric Adams, le haya regalado tanto a tantos indocumentados y criminales, que es lo peor? Pero bueno, él les dio todo, gastó muchísimo dinero. Se dice que el gobierno gastó 150 billones, 150 billones en darle todo ese tipo de beneficios a estos indocumentados que dejó la administración de Biden y de Kamala Harris entrar. Que nosotros, los que sí estamos trabajando como burros, dos trabajos al día, sin descansar sábados y domingos, aquí estamos pagando impuestos como locos para que estos inútiles le regalen dinero a la gente y la gente ni siquiera lo aproveche, ni siquiera lo agradezca. Es para enfurecer a cualquiera, brothers y brothersitas. Pero hasta este inútil del alcalde de Eric Adams ya se cansó y dijo hasta aquí llegó todo esto y ahora, ¿sabes qué? Voy a sacar a todos este bola de ratas, van para afuera, porque no es justo que estén haciendo este tipo de cosas. Y por eso le llamó, que es un video que también hicimos, a Tom Holman. Este alcalde le llamó a Tom Holman y le dijo, por favor, ayúdame a hacer deportaciones masivas. Tom Holman, que no le pides eso dos veces, fue contento y le dijo, va, ¿cuándo empezamos? Entonces, aquí está el alcalde Eric Adams saliendo y sale a decir exactamente qué es lo que van a hacer y a qué tipo de gente van a sacar. Es más, está tan desesperado el alcalde, brothers, Eric Adams, que así como lo dice en el mismo discurso que van a ver ahorita, le vale gorro que la gente lo critique, le vale gorro que la gente lo cancele, le vale gorro. Él dice, voy a defender a los ciudadanos de esta ciudad. ¿Qué es lo que debió haber hecho desde un principio? En vez de darle un lugar más importante a esta bola de indocumentados que entraron, arriba de sus ciudadanos que solo están pagando los impuestos para que la ciudad corra. Pero bueno, chavos, vamos a ver lo que dice porque ya está hasta el copete de esto. Brothers y brudercitas, quiero interrumpir rápidamente para pedirles que aprovechen esta oportunidad de graduarse de la high school en solamente seis meses. Así como lo oyeron, el presidente Trump acaba de decir que a todas estas personas que se gradúen de una universidad de cuatro años o un community college de dos años, les va a dar la residencia legal. Esta es tu oportunidad de verdad para poder pasar de ser indocumentado a legalizarte, brothers. Aprovecha esta oportunidad, pero no vas a poder estudiar universidad o ir a un college si no tienes tu certificado de high school. Saxon.com.mx te ofrece la oportunidad de estudiar en la comodidad de tu casa en el horario que tú quieras y te gradúes de la high school en solamente seis meses. Nada más, seis meses en la comodidad de tu casa online. Saxon.com.mx te da esta oportunidad. Aprovecha, pon el código de cerral de VIP y obtén descuentos adicionales a los superprecios que ya tienen. Gradúate de la high school en seis meses, obtén tu GED y si te gradúas, brothers, se pueden legalizar. Es lo que dijo el presidente Trump. No dejes que esta oportunidad se te pase. Ve a saxon.com.mx, gradúate de la high school en seis meses, pon este código y aprovecha porque la verdad, brothers, Saxon University es ahorita nuestra mejor opción. Ahora sí, vamos de regreso al programa de esto. Ahí está. Dice, todos aquellos que han estado haciendo crímenes, que han estado disparándole a los policías, que le han estado robando a la gente, que han estado abusando de mujeres y todo esto en las calles como locos degenerados, dicen, me voy a sentar con, obviamente, inmigración y vamos a hacer un plan para sacarlos. Así lo dijo y él lo va a hacer, brothers. Está hasta el gorro de lo que está pasando en Nueva York. Dice, ese es el tipo de gente que estoy hablando. Así que como yo lo he dicho muchas veces y que mucha gente, pues, que no sabe, pero que creen que saben, me han dicho, se rale, tú crees que sabes mucho, pero no sabes nada, va a sacar, van a deportar a todos los indocumentados en Estados Unidos. Eso no es cierto, brothers. A la gente que viene aquí a trabajar y que es parte positiva de la economía, de la sociedad y que vienen realmente a darle a su familia a lo mejor, no los van a deportar. Estados Unidos hace mucho dinero gracias a ellos. Tampoco quieren sacarlos, no son tontos. Entonces, no se preocupen a ese tipo de personas, no les va a pasar nada. Como lo ha dicho el Mayor Eric Adams, solamente a este tipo de criminales. También lo dijo Homan, solamente a los criminales. También lo dijo Trump, solamente a los criminales. Y eso lo hemos puesto en mis videos aquí en La Fregadera, brothers. Dice, me voy a sentar con el border czar, con el mero mero de la frontera, que es el bulldog, y le voy a preguntar, vamos a hacer un plan para realmente sentarnos y decir cómo lo vamos a hacer. Y ya para que lo diga, es porque sí se va a hacer, brothers. Eso no lo dice nada más, porque sí. O sea, quiere sacar a más de 60 mil criminales fichados en sus países que están en Nueva York haciendo de las suyas, brothers, y han habido crímenes horribles que a mí no me gusta ponerlos en el programa porque dices, ¿para qué? Pero crímenes horribles, agente inocente, hechos por este tipo de gente. Y no es justo, no es justo. Están preguntándole al reportero si está abierto a dar a conocer su plan y que si la ciudad lo va a apoyar con recursos económicos. Y aquí dice algo muy chistoso, porque él es demócrata, o sea, él de hecho es demócrata. Y dice, miren, quiero que por favor vayan en Google, que googleen, y que busquen a Hillary Clinton o a Barack Obama, lo que decían, esto lo va a decir ahorita, lo que decían acerca de deportar a criminales en Estados Unidos. Google lo que decían sobre los que cometan crímenes en nuestra ciudad. Y lo que decían en nuestro país. Dicen que los que cometan crímenes necesitan salir de pronto. Y sí, Hillary, hay videos que dicen que todos aquellos que en el 2018, en el 2017, antes de que entrara todas estas ideas locas que le metieron a la gente después de la pandemia del 2020, antes de eso los demócratas eran un partido bueno. Yo era demócrata en ese tiempo. Era un partido inteligente que no habían perdido la brújula. Todavía se les creía. Hasta que perdieron la brújula, se volvieron locos y empezaban a hacer tonterías. Pero en ese tiempo, cuando todavía eran buenos, en el 2017, 2018, Hillary Clinton, Barack Obama, siempre estuvieron a favor de deportar inmigrantes indocumentados criminales. Ahora parece, ahora en estas épocas, que los demócratas han perdido la brújula, a todos, hasta los criminales, les quieren regalar dinero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Explíquenme por qué. O sea, está mal. Entonces dice el Major, esta no es una posición nueva. El hecho que él, el Major, quiera sacar a toda esta gente no es nuevo. Los demócratas lo hacían antes. Lo malo es que lo dejaron de hacer. Y a todos los criminales que metían a la cárcel, lo sacaron. Criminales de las cárceles van para afuera de las cárceles. Y inmigrantes indocumentados que son criminales van para dentro de las ciudades. Entonces, es literalmente un zoológico, brothers. Dice, y eso es muy cierto, dice, ¿sabes qué? Antes, este tipo de personas, Hillary Clinton, Barack Obama, así pensaban. Pero en la época en la que se le quiere cancelar a todo mundo por tonterías, todo mundo tiene miedo de decir la verdad, tienen miedo de que los cancelen. Es lo que está diciendo y es muy cierto. Bueno, cancelme, porque voy a proteger a la gente de esta ciudad. ¡Eso, Chihuahua, hombre! Dice, bueno, pues ¿saben qué? Cancélenme, porque yo voy a proteger a la gente que vive en esta ciudad. Y yo le doy un aplauso. Es más, me paro. Un aplauso a Mayor Eric Adams, que por fin le entró la razón al coco pelón que tiene y por fin decide hacer algo bueno a favor de la gente que vive en su ciudad en vez de estar actuando en contra. Se cansó del crimen, se cansó de ayudarle. Dice un dicho que es, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y es justamente lo que hizo. Le dio a los dos cuervos y los cuervos están comiéndose a toda la gente. Están haciendo lo que quieren. Ahora los va a sacar y está muy bien, brothers. Y me da gusto que este tipo está tomando responsabilidad de lo que hace y está dando la voltereta, aunque lo cancelen los demócratas. Porque él es demócrata, lo van a colgar, brothers. Porque los demócratas andan en una ideología ahorita tremendamente espantosa. Cuando se den cuenta que este tipo encontró la verdad y dijo ¡Ay, güey! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy ayudándole a toda esta gente que está maltratando a mis ciudadanos? Ahí es cuando él va a ser apreciado por todos los que tenemos como un sentido común, por todos los que entendemos que no debe de ser así. Y los demócratas están pensando en otro tipo de ideas tontas. Lo van a colgar del pescuezo o de los websites. No sabemos. Pero a él le vale cacahuates porque él dice yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a defender a la gente de mi ciudad. Y así es como tiene que actuar un alcalde de una ciudad. Un major, brothers. Y ese es Eric Adams. Un aplauso porque Nueva York, que yo acabo de ir hace unos meses atrás, un par de meses, es precioso. Pero si no lo arregla, si no lo cuida, si no lo mantienen, se va a ir para abajo como cualquier otra ciudad en el planeta Tierra. Y sería una tristeza. La verdad, veo una ciudad tan importante y tan linda en las ruinas, brothers. Como es donde lo quieren llevar. Los demócratas, gracias a Mayor Adams, está tomando responsabilidad, está cambiando lo que hizo, está aceptando el error que cometió y lo está corrigiendo. Y eso para mí vale mucho, brothers. Mis respetos. Ojalá más demócratas, alcaldes o gente de poder piensen más como este señor y traten de componer los errores que han hecho. Ojalá la de Chicago haga lo mismo. Ojalá el de Los Ángeles haga lo mismo. Y empiecen a cambiar cosas porque está cañón. Lo bueno es que ya viene Trump a la presidencia. 20 de enero. No podemos esperar, pero bueno. Mientras, ojalá se conviertan y piensen como él. Así debe de ser, caray. Chavos, yo quiero saber lo que ustedes piensan. Ya saben, ya varias fuentes han dicho a quiénes van a deportar. Saben si se tienen que preocupar o si no se tienen que preocupar. Comenten qué es lo que piensan, por favor. Me encanta leerlos en los comentarios. Yo soy Cerralde y no se les olvide que los amo. Y suscríbanse. ¡Mua! ¡Mua!